Chicos, ayer estuve haciendo un directo buscando a Messi Héroe y joder, quería subiros esto porque me pasó la mayor troleada de que le puede pasar a alguien abriendo sobres en el FIFA, que te salga a estrés muy izquierdo portugués y que sea el puto nani, ¿no? Mi reacción fue la hostia, fue muy graciosa y así que quería subirosla en plan bonus clip en la intro de un vídeo para que os reáis todos, ¿no? Por si os lo habéis perdido. Bueno, tenéis los mejores momentos del directo en los comentarios del vídeo y nada, chicos, lo he dicho. Nunca pensé que me fuese a encontrar tan cómodo haciendo un directo en 2.0, me parece increíble, pero me encontré muy natural, ¿no? Haciendo el tonto como siempre y nada, sé que os lo habéis pasado genial, casi 5.000 personas en directo, así que nada, seguramente volvamos a repetir otro día. Gracias, chicos. Chaminos. palpita mucho mira cabrón que estaba ahora eso madre mía tengo que sacar una captura dios escucha mi valencia madre mía la gente va a estar llorando en el chat tío no me lo creo esto tío hijo de puta nani de mierda bueno chicos acabamos de hacer el directo buscando a messi héroe y nada que llevamos aquí una hora bueno llevamos llevo yo haciendo las mejoras de oro con todos los jugadores cojos de 300 400 500 monedas incluso alguno de oro único pues bueno nos hemos hecho 20 mejoras de oro 40 jugadores oro únicos tiene que venirse algún panel algún caminante por estadística por probabilidad lo que coño sea tiene que tocar algún panel algún jugador bueno así que nada vamos a empezar paneles espero que al menos toquen 4 o 5 pero bueno algún jugador a ver si me sirve son intransferibles recordamos la primer sobre vamos a ver si empezamos bien no empezamos bien pero bueno que son muchos tío no pasa nada alemán defensa central del leverkusen sabes lo bueno que estos cojos son intransferibles se pueden volver a usar así que nos mandamos al equipo y luego podemos hacer más que yo salgo paneles van a salir paneles sí o sí pero no voy a coger ese vamos a coger ese vale vale recordad que tenemos 20 mira luz mira luz mira luz me he equivocado creo que lo has equivocado la lavera ojo en cd perotti hombre malo no es perotti pick 4 venga algún ifo o algo hombre un eriksen me vendría genial también matuidi gorechka quiero ese jugador tío para mi equipo ojo no madre mía tío de momento vamos 3 3 fails pero no pasa nada no perdemos la esperanza a mi me salen muchas luces siempre pues a mi no tío venga va un panel hombre para animarme madre mía tío pensé que salía este tío la iluminación me la llevo yo toda siempre vaya tela vaya tela 78 de media tío confirmamos que esto es un puto timo no tranquilidad aún queda mucho uff pinta mal eh si si de momento solo estoy palmando pasta tío pero bueno ya no necesito buen equipo para hacer buenas jornadas de footchamping ya lo sabéis si que al final cuando tienes mejor equipo cuando no juegas en equipo al toque usas las individualidades y al final espérate abro llenos de paso el mando que me estás gafando todo el rato vale vale venga ahora si eso que es este moderecho brasileño mal con tiene mala suerte ya mala suerte tío tú me dices que estos sobres siempre tocan cosas yo te la aseguro 1,2,3,4,5,6,7 venga te voy a enseñar todos mis transferibles aquí sí aquí sí aquí no aquí no aquí tampoco tío es increíble chaval vea hombre he palmado muchas monedas y tuve aquí un huevo de tiempo haciendo esto me tiene que tocar algo tío algún panel de algo que me sirva uy en último momento eh uy uy francés defensa no colchelny no tu puta madre es bueno escúchame ¿para qué lo quiero? no lo quiero para nada tío pues a mí me viene muy bien pasa a veces vale me entebilo así quedan 12 sobres joder que rápido baja esto tío ojo ahora sí ya hemos dado con la tela uuuh vamos Goreshka uuuh eso que es cojo tío tu puta madre el que el que me toca 7 el que salía a todo el mundo el que sale a todo el mundo recompensas de 3 tío escúchame eso parece veces que te pidan que te pidan ir ir tío ya que era ya que es intransferible al menos dame uno que me sirva tío uno de los buenos no me des un media 81 mete ah no no toco nada descártalo no puedo hacer nada ah que tengo joder tienes dos intransferibles igual el Giovanni Giovanni dos Santos quedan 10 tío ya nos hemos comido la mitad joder venga va te quedas esperando y a que haga el chico si a que lo haga tío pero no lo hace en español ah repetidos los dos este viene con panel viene con panel tío no viene con panel tío ooooh va dale ingles delantero el king no de foe joder joder tío como es que tocaban tantas cosas apaga la luz con oplianca mira que con oplianca lo tengo ahí tío al mercado de transferencias por lo mismo tío mal como otra vez no mal mal casi tío ay esperanza del 82 pero casi te han desgraciado en fifa tío gracias por cero el mandando mandando está ahí tío por qué por qué a vosotros os tocan cosas he visto un mes he visto un mes y héroe en una mierda de estas tío un mes y héroe y el chaval le tocó cristiano ronaldo la semana anterior o no sé qué creo que tiene que joder más que te toque eso a esto porque saber que no lo puedes vender ya pero tío lo tienes para todo el fifa ¿sabes? nada es el mismo que antes tres veces tres veces me ha tocado a este hijo de puta de transferible los tres madre mía no tienes luces tío ¿qué pasa? que porra toma anda no vas a abrir ninguno más tío sí quiero abrir uno más ¿seguro? uno más el último sí no quieres hacer ningún ritual nada no quiero hacer rituales tío no quieres abrir el tuyo desde allí no porque me jodes tío me vas a trolear igual chillo mucho pues bueno abre abre este mira yo el mío lo voy a ir de allí dale dale venga no vuelvas ay mi padre vamos ¿qué? sí ¿qué? sí ¿qué? ¿frances? ¿qué? oh hija puta estos testes han salido paneles pensaba que era broma también no no te pasa toma el último pues ya no te esperes más paneles el último mira me voy yo mira mismo ¿va? dale 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 cuidado 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 que te vas ¿tan? ¿paneles? no ¿paneles? ¿qué retrasado eres? Pues ahora voy a hacerlo con los intransferibles A estos cojos que nos han dado, tío ¿Con todos esos? A ver Tío, qué desgracia Qué puta mierda, hijo de puta Tres paneles, ¿no? Llamaron los tres sobres de la esperanza Sí, estos son los tres sobres de la esperanza Todos los cojos que nos han tocado Menos Colchelny, alguno más de medio 82-83 que sirven para SBCs Los hemos invertido en hacer tres sobres más Como dice este, los tres sobres de la esperanza Venga, va El del medio ¡Vamos! Vamos, sobre la esperanza Hay esperanza, tío, hay esperanza ¡Ay! Bueno, ataca Kaiser, tío Venga, para SBCs Tío, cada vez que sale argentino me da... Ya, es que normal, pero jodido, eh Agüero, así, tío Muchos pides Otro Di María, por las risas ¡Ay! Digo, ¿y si hacemos tres de tres, qué? Otra vez con Oplianga Ojo a lo último, eh El último Este sí que es el último sobre de la esperanza Para que me toque un jugador que pueda utilizar No quiero mirar ¡Ay! ¡Ilumínate! ¡No se ilumina! Tomar por culo No hubo esperanza Otamendi fue lo que tocó 82 De vida real Sorry Pues nada, chicos Para putearme Podéis mandarme por Twitter Cosas que os han tocado En las mejoras de oro Porque ya lo hacéis, ¿no? Ya me mandáis muchos tweets En plan Sacada, no sé qué Mira lo que me ha tocado Es el primer sobre que hago Tal Pues podéis mandarme Lo que me hace mucha ilusión Y me alegro mucho por vosotros No, en realidad no Bueno, otro día que hagamos otro pack opening Con las mierdas Pues volveremos a probar suerte Y nada, esta vez A ver, ha tocado un hit de polla Y muchos paneles de media 83 84 Pero bueno No ha habido suerte En lo que hay Nos vemos mañana con un nuevo vídeo Será, no sé Resumen de Food Champions O algo así O Clubes Pro Ya veré Dejarle un buen like Que últimamente el canal está a tope Os estáis portando Joder, que puta madre Y nada Mañana más No se enoje no más No se enoje no más